Hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno conversar contigo una vez más. Qué bueno que separas un tiempo para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Siempre digo que este libro abierto es la boca de Dios hablándonos. Y hoy la voz de Dios una vez más nos va a hablar a través de sus páginas y el texto que vamos a leer o que Dios nos va a hablar a través del texto escrito por Pablos allí en Romanos, capítulo 7, versículos 22 al 24. Leo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes? Lo más difícil en la experiencia cristiana no es la conversión. Lo difícil en la vida cristiana es permanecer convertido. ¿Por qué? Porque antes de nuestra conversión éramos seres humanos con una sola naturaleza. la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que practicaba las obras de la carne. Pero a partir del momento en que nos convertimos, que entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser personas ahora con dos naturalezas. La naturaleza carnal con la cual nacemos y ahora la naturaleza espiritual que quiere producir en nosotros los frutos del Espíritu. Ahora, siendo personas con dos naturalezas, la vieja naturaleza, la carnal, quiere tomar el control sobre nosotros como la Biblia, la palabra de Dios nos informa. Esa naturaleza carnal nos va a acompañar hasta el día de la glorificación, cuando finalmente será arrancada de nosotros en la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo, el ser humano convertido tendrá dentro de sí una lucha de dos naturalezas. Y Pablo está hablando en el texto de hoy, aquí en Romanos, un drama terrible que el ser humano vive, y ese drama es el drama de todos los cristianos. Pablo ya estaba convertido cuando escribió la carta a los romanos, y él expresa que había dentro de él una lucha de dos fuerzas, la naturaleza corrupta con la que Pablo nació, que gusta de hacer las cosas erradas de la vida, y la naturaleza nueva, que es como un bebé recién nacido, la naturaleza que Cristo implantó en el momento que Pablo se convirtió. Y la realidad es que esas dos naturalezas ahora, ellas están en fuerte batalla, en fuerte lucha, para tomar el control de la vida. Por eso, después de la conversión, la vida cristiana es una vida de lucha, de batallas. No hay vida cristiana que no tenga esa lucha. Tal vez una de las evidencias que estamos convertidos sea experimentar esa lucha dentro del corazón todos los días. Queremos servir a Dios, pero al mismo tiempo sentimos una fuerza dentro de nosotros que nos lleva para hacer las cosas erradas de la vida. ¿Y cómo podemos resolver ese conflicto? Bueno, aumentando la naturaleza, alimentando la naturaleza espiritual, como estamos haciendo en este exacto momento cuando reflexionamos, meditamos, estudiamos la palabra de Dios, cuando conversamos con Dios a través de la oración. Entonces, una manera de alimentar la naturaleza de Cristo es estando en conexión con Dios a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Ore conmigo en este momento. Querido Dios y Padre, gracias por la reflexión de tu palabra en este momento. Queremos expresarte, Señor, que nos ayudes y queremos alimentar cada día la naturaleza espiritual de Cristo que ha sido implantada en nosotros por tu misericordia. Queremos, Señor, que cada nuevo día poder leer tu palabra, poder hablar contigo a través de la oración, como lo estamos haciendo en este momento. Y de esa manera, Señor, nuestra naturaleza espiritual pueda ser alimentada cada día con el alimento que tú nos provees. Señor, gracias porque esta naturaleza carnal que ahorita tenemos será arrancada justamente en la segunda venida de Cristo. Anhelamos el día, Señor, en que Cristo venga y mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ayúdanos, Señor, para tener una naturaleza espiritual fuerte, bien alimentada con tu palabra, con la conexión contigo a través de la oración y también con el compartir el Evangelio con aquellas personas que no conocen a Jesús. Ayúdanos a estar listos, Padre, para la segunda venida de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.